¿Qué le parece esto? Muy lindo, muy lindo. ¿Está aprovechando desde tempranito? Temprano, porque yo cocino así que temprano tengo que venir a hacer la compra. ¿Qué vino a buscar? Y todo un surtido de verduras, verduras y lo que es. ¿Se consigue más barato que acá? Sí, sí. No, esto está más... ¿Acá se consigue más barato que en el pueblo? Sería lindo que una vez al mes por lo menos se haga esto. ¿Va a comprar de todo? Y de todo un poquito, hasta que alcance. Nilda, ¿qué le parece que estén acá en Tigre la gente de Soberanía Alimentaria? Muy bueno, muy lindo. Porque es para la economía de la gente, que venimos a mirar precios y bueno, compramos. ¿Qué le parecen los precios? Fue bueno, carnito, sí. ¿Qué le parecen los precios? Excelente, excelente. Muy buenos precios. Muy buenos precios. ¿Sigó por fin el programa de Tigre? Por fin, encima el asado que estábamos esperando por ahora, la carne. Todo, excelente los precios, lo estamos esperando por ahora. Muy buen emprendimiento del gobierno en esto. Excelente. ¿A qué le parece que hayan llegado a la plaza de Tigre con esto? Muy bueno, lo esperamos de vuelta. Muy buenos los precios. Sí, sí. Hoy compramos un montón ya. ¿Qué están mostrando acá hoy? Estamos mostrando mermeladas, mix, todo con la consigna de aprovechamiento total de los recursos de la zona. Toda la materia prima que podemos conseguir a bajo costo o sin costo y ellos hacen los derivados, los subproductos de estas materias. Sandía, guayaba, aloe vera, las hierbas que pueden recolectar en la zona, con lo que arman mix, paramate, tereré. Y que les proporciona un microemprendimiento para los alumnos que todavía no pueden contar con un trabajo estable o que se recibieron y que por ahí todavía no pueden llegar a conseguir un trabajo. ¿De qué se reciben los chicos cuando regresan? Bueno, tenemos técnicos en producción frutio y hortícola. Y en este caso están con el profesorado de biología con la materia biología experimental y diversidad vegetal, que trata del estudio de la vegetación, de los diversos vegetales que hay en la zona, la clasificación y el aprovechamiento. ¿Qué te parece participar de este programa de solidaridad alimentaria? Me parece buenísimo, una oportunidad muy buena que da nuestro señor gobernador por los precios y aparte para que el productor local pueda mostrar lo que hace con tantos sacrificios.